Hola, ¿qué tal? Soy CJ y estamos aquí en otro vídeo más de GTA San Andreas. Bueno, yo soy Sokran, CJ es aquí el guapo de la cresta. Y vamos a continuar con la historia que se está poniendo interesante. Tenemos aquí última misión de lo que parece ser San Fierro. Y nos vamos a ir aquí, que hay hasta un guardado que no habíamos visto. Pero vamos a hacer esta última misión del taller. Que ahora tenemos la zona nueva, por eso creo que va a tener que ver con la zona nueva del taller. So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? Want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were going to make this place work. Hey, it might look like we plan cars, but we actually plan it. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite and mobilization technology on board our target vehicle? I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. What's up here? What's up here? What's up here? What's up here? Radio control, tío. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Every time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? Vale. No sé a quién tenemos que seguir, la verdad. Good show. Good luck and see. Que no se pierda el rastro, vale. Voy a ver si estamos grabando. Correcto. Vamos a no acercarnos. Esto es como las misiones estas de los Assassin's Creed antes. Que teníamos que seguir a alguien de cerca sin que nos viera. Pero sin ser cantoso, ¿verdad? Vale, continuamos. No es exactamente eso, vale. No entendí, no pude leer lo que ponía arriba. Continuamos, continuamos. No sé, una habilidad de aprendida en la autoescuela. Pero ya ni me acuerdo. O sea, no sé cuáles habíamos aprendido, la verdad. Fueron unas cuantas. Ay, mierda. Era por atrás. No se puede perder la señal. De hecho, va como clareándose, ¿verdad? Aunque eso igual es porque nos estamos acercando. Oh, se ha muerto. Perfecto. Super San... Pre-Hero. Continuamos. ¿Y ahora? Estamos aquí ya. Cada vez es más cerca la detección. Efectivamente. Efectivamente. Oh. ¿Qué tenemos que hacer? A pillarlo. Roba el coche. Perfecto. Y hay que devolverlo. O sea, dejas tu coche ahí tirado para coger otro. Se me gusta. ¿Y esto qué es? ¿Para vender el coche? Para rellenar el concesionario, puede ser. Ahora que lo tenemos. Necesitamos coches para vender. Claro. ¿Qué mejor método y más barato que rogarlos? Me parece curioso. You hate me, foo. Va, llegamos rapidito. Mientras no... ...huelque el coche ahora. Ah, pero no es el... ...el que yo quería. Lo estamos trayendo al taller viejo. Entonces, ¿el otro qué vamos a hacer? Igual, lo preparamos y lo guardamos, ¿no? Ahora puedes modificar. Los coches que robes para el garaje puedes encontrarlos en la sala de exposición de Warclans. Efectivamente. Seguramente ahora vamos hasta ahí. Y están los coches que estamos robando, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Tenemos mucha pasta, la verdad. Aquí está el coche. Está guapo. Lo podemos pillar si queremos. Ok. No lo voy a coger porque igual lo perdemos. Y lo que vamos a hacer ahora... ...es ir a la interrogación porque... ...tengo mucho hype. Me da igual las misiones que queden aquí. Nos vamos a ir a... ...a lo que sería Las Vegas, ¿no? De una, porque tengo mucho hype por lo que hay ahí. Seguramente las misiones de aquí sean todas de robar coches ahora. Tenemos que coger el puente, ¿cierto? Sí, sí. Por fin podemos pillar el puente. Bueno, estamos en moto. No creo que haya problema para subir por aquí. Y ahora... Y ahora... ...eh... ...pillamos la autopista. ¡Oh! Por aquí mismo. Total, somos... ...eh... ...habilidosos al volante. Podemos permitirnos de ir en... ...sentido contrario. Perfecto. Ya no hay conos. Podemos cruzar perfectamente. Aunque no sé si era mejor coger el de la vida del tren, la verdad. Creo que iba más directo, de hecho. Bueno, no pasa nada. Vamos descubriendo mapa de este modo. ¡Vamos, CJ! ¡Písale! Había que haber cogido otro coche, ¿eh? La ranchera va más rápido que nosotros con la moto. Ojo, primerita vez que cruzo este puente en mi vida. Nunca lo había jugado. Esta parte del juego. Bueno, en verdad no me he pasado el San Andreas nunca, entonces... ...prácticamente todo lo que hemos visto es nuevo para mí. ¡Ojo! ¡Ouch! ¿Me olvida? Perfecto. Llevamos chaleco. ¡Eh, mira qué casita, eh! ¡Qué nivel! ¡Madre mía! Está apartada, pero está bastante guay. ¿Y qué? ¿Dormir en el garaje nosotros o cómo? No tenemos ni el garaje dispuesto. Esta casa es de madera... Y tiene pinta de arder gustosamente. No tengo armas, entonces no tengo cócteles mortos tampoco. ¿Hola? Monster. Va a ser un Monster Truck, ¿verdad? Efectivamente. A ver, ¿ser rápido con esto o...? Puedes ir a cada set de las coordenadas de mapas como rápido que puedas. Puedes ir a todas las coordenadas, entonces vuelves al truck aquí, pierdas el truck y te fallas. Primero, ¿cuál es el GPS? Segundo, ¿qué fallas? Y tercero, ¿quién diablos eres tú? Perdón, perdón. Necesitas saber basis only. Perfecto. Oh, una otra cosa. Este niño tiene cuatro ruedas estirando en vez de una handbrake. Buena suerte. Necesitas mejorar un tiempo de 6.30. 6.30 es bastante, ¿eh? Hostia, ¿cómo tira esto? Cómo suena, ¿no? Vale, 35 puntos de control. Y... 6 minutos 30 segundos. Y full al campo otra vez, supongo. Espero que no vuelque esto. Vale. No hace falta pasar por el punto, en teoría. Exactamente, con pasar un poquito cerca nos llega. Y vamos a subir la montaña, ¿verdad? Esto supongo que tirará bastante. Esperemos. Espero que no vuelque, tío. Espero que si vuelca al menos, tenderece solo. TL. Poca broma, que tenemos mucha pasta, ¿eh? 76.000 pagos, ¿eh? Ojo. Nos ha costado. ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Claro, estamos en un continente nuevo. Bueno, continente. Cuidado. Se mueve muy raro, ¿eh? Estoy nerviosito. Uf, casi me voy a la perca. Estamos en desierto, tío. Qué guapo. Ay. El coche estaba intacto, desgraciado. Bueno, está bastante bien. Solo se rayó un poquito la puerta. Continuamos. Continuamos. Mierda. Perfecto. Giro espectacular. Llevamos un minuto 30. Y casi la mitad de los puntos ya, ¿no? ¿Dónde estamos? Hay como pueblos chulos aquí. Un juego chulo sería el Red Dead 2 para grabar, ¿eh? El Red Dead Redemption 2. Hablando de desiertos y cositas chulas, ¿eh? Yo, pero... ¿Y esta vueltita? ¿Cuántos? 15 puntos llevamos. No estamos en la mitad aún. Llevamos... Dos minutazos. Y no se nos lía. Todo puede ir bien. ¿Cómo bota esto, cabrón? Perfecto. Estamos dominando el Monster Truck. PJ es... Como Franklin conduciendo. Tiene una habilidad espectacular. Este camioncito a todos, tío. Y espera que explotamos la gasolinera. Y la lío. Creo que podemos ir por aquí, ¿no? Su, 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 su. Como chimpa la mierda de esta. Me recuerda al Jack and Duster. En el Jack 3 hay coches así, guau. Con esta estética, tío. Vamos. Subimos. Pues sí que está reventada la puerta. Antes cuando giré la cámara no estaba tan reventada, ¿no? Ay. La lío. Perfecto. Dominamos. La conducción de GTA San Andreas. Ay. No veo la perga. Cae bastante de pie este coche, ¿eh? Está bastante OP. Creo que voy a tener que subir... Yendo para atrás. Me he flipado. Bajé demasiado, tío. Hostia, la poli está seria, ¿eh? Con el tío ese. Me estoy perdiendo mucho tiempo, tío. Ahora que tengo... Claro, la bajada había que hacerla... Bien. Me he saltado la bajada, tío. Cállate, policía. Tres minutos veintinueve para diez puntitos de control. Yo creo que Chile. Te ponen bastante tiempo, la verdad. Mientras no explotes el coche con la gasolinera o no te caigas mal o tal. Que creo que es bastante complicado. Lo tenemos dominado. Perfecto. Damos una vueltita aquí. ¡Los pollos, hermanos! Aquí a la derecha. Qué buena. L. ¿Cuántos nos quedan? Cinco. He sufrido ahí. Hay que devolver el camión. Vamos, potencia. No sé si estaremos volviendo, la verdad. Estoy un poco desubicado. Voy a confiar en que este salto no nos vaya a la verga. Perfecto. Y dos puntos más. Ah, mira, estamos aquí. Perfecto. Va, nos han sobrado dos minutos casi. Perfecto, perfecto. Lo curioso de esta casa es que esté abierta. Uh, muy mal, ¿eh? Teníamos que haber quedado primeros. Si no, la hubiera liado ahí, ¿eh? Vamos a guardar partida. No vaya a ser que la cinemática nos la lie. Uno de mayo ya. Madre mía, como pasa el tipo. Vamos allá. Eh, arriba. Estamos en el rancho ya, brother. Ay, Jack. ¿Quién es el tío este que habla así? ¿Quién es el tío este que habla así? No importa cuál es el tío. No voy a intentar confundirte. Sí, cuando nos conocimos, yo estaba involucrado en los enemigos en Latinoamérica por cualquier manera necesario. Eso no hace a mí un negocio. Ahora, el dinero que nos levantamos, los amigos que nos ganamos, nos ayudaron imágenes en nuestros intereses extranjeros. ¿Quién es el tío este? Los niños como tú. Usted esperan héroes. Nosotros estamos luchando una guerra allá allá. Yo seré héroe y yo perder. ¿Y qué tenemos? Comunismo en Ohio. Las personas compartidas. No hay nadie comprando cosas. Eso es lo que pasa. Entonces, relax y escucha. Bien, 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 escucho. Yo sé qué tipo de hombre tú eres. Yo necesito un hombre como tú. Para hacer cosas que no puedo hacer. ¿Como qué? Yo necesito que comandarte un vehículo. Un agencia rival con una agencia confundida social. Ellos tienen las cosas que necesitamos. Ahora, esto es un trabajo de dos personas. Necesitas un amigo. Usa un amigo de tu hermana, pero no le diga una cosa. Recuerda. Madre mía, qué tenso está la cosa. ¿El motillo? ¿Me coges esa? Ah, vale. Vamos a por el camión del que nos habló. Por un momento pensé... Y vamos a ir con el camión este, el Eurotrack. Por el puente este de San Fierro, ¿no? Perfecto. ¿Puedo pasar? Wow, me mato. Me mato yo y me mato... Al cuñado. Vale. Me pongo al lado y tú saltas. Es como la misión del barco de... De gente de las 5, joder. Está el camión, tío. Allá delante, vale. Tiene pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Es como la misión del barco. Qué bueno, ¿eh? No sabía que lo habían sacado de aquí. Me pongo al lado izquierdo. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Ok, momentazo. ¡Hostia! Me atropella. El camión este es como la rampita del 5, tío. Vamos, tú puedes. ¡Victoria! Me gustaría saber por dónde lo sacó el tío. Vale, por ahí. Ok, CJ. ¡Los volvemos! Esto es un camión de gas... Oye, pero... Nosotros nos vestimos como él. Esto es muy poco gracioso, tío. Yo quería mandarlos a volar como hacía la IA. Mira, no sale volando, tío. Está feo, ¿eh? Ah, pues tenemos que venir aquí. Yo pensé que teníamos que irnos a... Allí, al garaje de Las Vegas otra vez. ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero lío! ¡Qué descarrilo el... El camioncito. Esto todo pensado, ¿eh? Porque nos metemos aquí. Yo jugué al Eurotrack Simulator. No jugaba muy bien, la verdad. ¿Para qué engañarnos? Entonces... Entonces lo hacemos así. ¡No! Está todo pensado. Está todo pensado, ¿eh? Que yo ahora... Como así. Voy a haberlo hecho más sencillo, ¿no? Pero... Está todo pensado porque yo tenía que darle la vuelta a la carga. Entonces... La suelto. Voluntariamente la suelto. No se me ha ido para nada. Y ahora la vuelvo a enganchar. Así como que no quiere la cosa. Ya estaría. Ahora hacemos el recorrido sencillito. No sé dónde va a meter esto CJ, la verdad. 7.000 pavos. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer esta misión ahora. Ah, pero... Bueno, no tenemos otra tampoco. Igual la continúe... Bueno, este tío nos va a volver a llamar para... Para ahí está ahí. A la T, se llama. Vamos a hacernos esta misión. Se está poniendo interesante la trama de allí, ¿eh? Seguramente tengamos que seguir robando coches, puede ser. En un cohesionario. Vamos a llenar el concesionario a veces robar a la competencia. Nada, cogemos un coche aquí de chill. Yo tengo un descapotable guardado para esta escena. Vamos allá. La verdad es que sí, las cuestitas molan bastante. Vamos, no puedo leer y conducir a la vez, es la problemática de GTA. Creo que por eso cuando era pequeño perdí tantas misiones. Porque iba leyendo el chat y me iba comiendo todo lo que había. Explotaban los coches y a la verga. Aquí está el concesionario, perfecto. Vamos a ver cómo vamos a bajarlos si no. ¿Puedo ayudarte dos, eh, gentlemen? Sí, puedes ayudarnos por ir a ayudar a algún otro maldito. Sí, eso suena como una buena idea. Tienen nitro. Estos de serie ya, qué bueno. Vamos allá. Capísimo. He hecho una carrerita, eh, hasta llegar allí. ¿Cómo que he perdido a Jesús? Si voy delante de él, tío. Joder, qué rabia me dan algunas misiones de este juego. La madre que me... Mira, es que era tomar aquí a la izquierda y ya estábamos. Pero ¿sabes quién se va a guardar este coche para futuras carreras? Ah, ¿quién se va a guardar este coche para futuras carreras? Por supuesto yo. Venga tú. Ahí queda, perfecto. A repetir, no pasa nada. No preocuparse. Lo seguimos y ya está. Un poco tiene... Pero es un poco rarito, la verdad. ¿Qué pitas tú, tonto? Ahora me llevo el coche. Estúpida. Igual leemos algo más de la conversación ahora, ¿no? Quita todo el mundo en esta ciudad, es una pasada. Yo no me equivoco, ¿es bajar dos calles? No, es por la costa, de hecho. Oh, un pedazo de muro. Vaya, esa hermana está en ya de izquierda. Y ahora, todo recto. Igual sí que falta una calle por bajar, pero bueno. Nos la jugamos recto. Por la cuestita. A ver dónde saltamos la cinemática. Me he comido ahí el que venía de frente, tío. Perfecto. Entente cerca. Con worry. Me he friando. Te pasó por delante el cambio, tío. No sé cómo lo hizo. Porque iba justo la cosa. Está como haciendo unas cosas muy raras, ¿eh? Ah, vale. Ahora viene la poli. Por eso no podemos ir directamente al... What? Pero... No me jodas, tío. Hostia. Estoy gafado con esta misión. Voy a guardar otro de estos en el garaje, tío. Va a acabar el garaje lleno de esto. Creo que si lo pinto... Un momento. Acabamos de la poli. Y por cien pagos tenemos otro coche turnado. Pero me estoy quedando pillado aquí, tío. Lo que es, tío. Parece un meme, tío. Voy a guardar partido. Tío, pero me pilló el tranvía que no me soltaba. A mí se lo hacemos hoy por mi nariz, tío. Ok, let's go get those wheels. ¡Policía versus policía! ¿Quién ganará? Se la suda a los dos, tío. Eso fue de gratis, la hostia. Venga, que la tercera va a la vencida. Hay a veces que me quedo pillado. Una misión que parezco bobito, ¿eh? Vamos allá. Saltamos. Vamos la épica... curva. No, no. Easy. Pensé que moríamos ahí. Vamos allá. No salgo con el litro. Como así. Vamos con él y ya está. Pero el pavo se mete por delante del tranvía. Voy a tener que tener más cuidado con el tranvía. De hecho, el tranvía está como fijo. Siempre va a estar en las mismas posiciones. Vale. Policía. Tranvía, cuidado. Vale. ¿A dónde vamos, colega? Ya lo bussé antes, tío. ¿Cuánto se recarga el nitro? ¿Cuánto tarda, no? No dejo utilizarlo todavía. Vale. Vamos bien, vamos bien. Bueno, es que un antajo, dice. Pero te fuiste... Estamos yendo por toda la ciudad, literal. Vamos, vamos. Te sigo, brother. Hostia, qué guapo lo que acaba de hacer, ¿eh? Se le acaba de ir muchísimo al coche. Como a mí, ¿eh? Vamos. Oh, qué. Dale, dale. Nos pillan, tío. La obra aquí, de chill. Eh, hostia, la rampa no me la... No parecía una rampa, parecía un bull. Ok. Nos vemos en el garaje, bobito. ¿Quién gana aquí? Es como en... Tokio Drift. Lo que decir, sí, en... Pero yo te decía que quien primero activa el nitro pierde. Efectivamente. Ahí lo tienes. 5.000 pavas. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, mira, tenemos para hacer muchas cosas todavía. ¿Continuamos con estas misiones? A ver qué robamos ahora, tío. Tengo curiosidad también. Los dos sitios. Me apetece avanzar mucho por Las Vegas. Pero me gustaría dejar los cabos atados aquí. No dejar nada atrás. Para que esté limpio el mapa de misiones. Qué feo es el volante por dentro. La vida, ¿eh? Esto es muy cerca de Grove Street, ¿verdad? Sí, sé, pero... ...no puedo hacerla de la cabeza de mi mente. Más... ...sweet... ...smoque. Yo no puedo dejar de pasar. Lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer con suerte? Mira, es una situación maldita, pero tengo que dejarla de pasar un poco más, ¿verdad? Sí, pero... Tengo un rap para ti, Owls. Sé a un hombre que conoce a un hombre que maneja los contenedores de frecuencia en los doques. Vio que uno de los contenedores estaba montando de coches y uno fue un match para un coche en la lista de deseos de los clientes. Así que marcó el contenedor con una cana de spray, pero puede ser demasiado tarde. El barco está montando y se mueve mañana. Ok, vamos a pibirlo, a ver lo que podemos ver. Lo estoy viendo. Vamos a darle caña. ¿Qué parte del puerto será? Bueno, con una grúa va a ser, ¿verdad? Misión de grúa. No puede faltar en GTA. He cogido la vía sin querer, pero estamos llegando perfectos. Efectivamente, la grúa. Por aquí, el coche, dejarlo... No es lo mejor, ¿eh? Ok, voy a cerrar el cráneo. Dime un segundo. César, ¿no de estos son marcados con spray paint? Bueno, solo tenemos que intentar uno a cada vez, ¿eh? Hay un arma ahí arriba. Un lanzallamas. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Ahora hay que traerlo hacia la grúa, claro. Un teledor va... ¿Lo soltamos? Opa. Aplastamos al otro. El uno para soltarlo. Reto. Pero se vale también, ¿eh? Vamos a dejarlos fuera. Somos unos desgraciados, ¿eh? Vamos allá. Va a ser el de la izquierda del todo, ¿verdad? Venga, vamos a dejar el del medio para el final. Unión. ¿Qué suelto es aquí? ¿Es tan grave? No puedo. O me deja el juego, que si no... Ah, el último tenía que ser, ¿verdad? ¿Esos coches tienen las llaves puestas? Vamos allá. Y si, esa visión facilita. El dominio de la grúa. Ok, CJ. ¡Esto es el uno! ¡Buen trabajo, Hobbes! Perfecto. Mieres a estos. Creo que hacen estos payasos aquí. Ahora, habrá que aplastarlos. ¿Qué va el contenedor, chavales? ¿Qué va el contenedor, chavales? Sí. ¡Puede ahí! ¡Puedo hacer con la pequeña... ¡JJ! Pese así... ¡Y afuera! Se lo ha matado de una. Cuece ahí, chuloso y maldito. No pasa nada, no pasa nada, tenemos más contenedores. Es común o no nos llega realmente, porque hacemos así un poco... Y... ¡Fuera! ¡Auch! Está dolido. Vamos, el pecho está un poco mal. Pero bueno, es... Es full vie, pero como sigamos pegándole estas hostias... No llegamos. Vamos. ¿Ahora? Dale de aquí. Ah, ya me acuerdo. Pero si viene reventado ya, de ganación. Perfecto, estaba todo pensado. No me lo estoy pasando. El coche va muy mal, ¿eh? Vale, vale, se arregla y punto. Un poco de pena al pobre coche. Ah, mira, aquí están los coches que quieren. Pues nada. Ah, mira. Lo llevamos al barco hoy de una. Me gusta. No importan vehículos en ciertos días. 1930 dólares. Qué cantidad más concreta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos aquí? Están soldadísimos trabajadores. ¿Para qué se les paga? Ese coche va súper bajo. ¿Para qué se les paga? ¿Has traído una de las caras en nuestra lista de compra. Pero la cita loca, ella se trata como el diablo. Yo seguí a ella por horas, pero ella no está parado por nada. Tienes que irme a la calle para obtener la oportunidad de obtener su auto. Y tú sabes que una auto de ropa no es buena para nosotros. Yo juro que ella está jugando conmigo. Llega, calma. Vamos a robar un coche polio o algo para hacerla parar, ¿verdad? ¿Rompellantas? ¿Qué son rompellantas? No dispones de tres. Vale, no voy a gastarlos. Se sueltan con la B, intuyo. Pero no sé por qué. O sea, los tira hacia delante, hacia atrás. No sé cómo funcionan, la verdad. Voy a acercarme primero para probarlos. Igual los lanzan por la derecha o por la izquierda, no sé. Un poco movida esto sin saberlo. Vamos. No quiero tirar, no quiero tirar ninguno. Me está atentando, pero no voy a tirar ninguno. Oh. Ha muerto el conductor de la moto. Ahí lo tenemos. Ahora a ver cómo va esto. Ya corre el cabrón, ¿eh? Me tengo que poner delante, ¿vale? Me tengo que poner delante, ¿vale? Perfecto. Pensé que no me da igualdad, ¿eh? Dios, ¿eh? Sí, todavía hay un accidente de tráfico. Puedo pasar. Lo siento, chicos. No, volvemos. Está guapo este coche. Es como... Es un familiar, ¿no? Pero está bastante... Plin. Volvemos. Volvemos. Van a petarnos las ruedas antes de llegar. Para él saber. Perro. Lo siento. ¿Qué hace, señora? Estoy adelantando. Yo no puedo adelantar a usted. Antes se juega la vida aquí. No piensa, ¿eh? Facilita la bajada. Venga. He matado al taxista. Totalmente gratuito eso. Y ahora... Vamos por la autopista y saltamos por nuestro... Por nuestros conos de confianza. Funciona siempre. 94.000 pagados, ¿eh? Estamos forradetes. Madre mía. Vamos en dirección contraria un poquito. Y... ¿Dónde era el cambio? Vamos a ver aquí. Puto, señora, gente. No venía en dirección contraria. Era necesario. Y llegamos. Cómo no. Estamos ya controlando este juego, pero a unos niveles. Uf. Casi la lío, parda. Ha llegado bien en el coche, ¿eh? Bien reventado. Propiedad adquirida. Pues si ya la había comprado. Vale. Está subiendo, está subiendo. O sea, ya la tenía comprada, tío. Me gasté una pasta en esa propiedad. Se ha bugueado el juego un poco, ¿no? ¿Cuánto dinero hay aquí, de hecho? Poca pasta, eh. Empieza a haber cochitos aquí. Y ya no tenemos más misiones. Me gusta, me gusta. Nos vamos a San Fierro. A San Fierro, sí. ¿Cómo se llamaba? Las Venturas. Es verdad que no me acordaba. Vamos a Las Venturas. A vivir la vida del juego. El puterío. A casarnos como Elvis Presley. Y esas cosas que se hacen en Las Venturas. Parece que hay un casino muy guapo. Y tengo ganas de verlo. Lo vi una vez cuando era pequeña. Lo jugué un poco por encima con la moto. Y jugando los trucos. Pero nunca lo jugué clean. Y hay que decir que no tengo armas. Llevo mis puños y mis coches que me llegan de sobra para ganar misiones. Pero bueno. Pelea de modelos. De coche, digo. Modelos de coche. Puente Garber. Se llama. Garber o algo así. Vamos a tomar la curva más cerrada de la historia. Ojo. No fue perfecta. Íbamos bien. Íbamos bien. Pero no. ¿Y ahora? Guardamos partida. Muy importante. Aparcadísimo. Espectacular. Si guardo coches aquí, se guardarán. Tengo una pregunta. Se quedarán para mí. Vamos allá. Prisión 133, ¿no? Tengo una pregunta que quiere romper su boca. Tengo una pregunta que tiene un supremacista que quiere comer su corazón, para ser precisos. No, no preocupes. Tenpenny y Pulaski son realmente relativamente benign. Unless, of course, you're a family member of Officer Pendleberry, whom they shot when he threatened to expose them. Pero tú sabes todo sobre eso, ¿no? Tengo una pregunta que quiere decir, ¿no? Over here, you've got all the scumbags inside the country. And over here, you've got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. This reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We've got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, 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 don't worry. Suite's just fine. Hay que sacar a ese hombre de la presión. Creo que debe ser la presión en la que caemos una vez saltando el avión comercial. Y caemos ahí delante de la presión y no sé, se leó pardo ahí. Vamos allá. De hecho, tengo mucha curiosidad. Si ahora podemos viajar por este continente. Si no me equivoco. Cerca de aquí, donde vamos a ir ahora. Está esto. Pero no debe ser este el aeropuerto que queremos. Porque hay un aeródromo abandonado donde está el jetpack y demás. Que sí que puede que sea este. ¿Debe ser la prisión? Área restringida. Bone country. Vamos a ir muy cerca de ahí, así que vamos para allá. Vean el castillo del diablo en el desierto. Pues vamos allá. Qué curiosidad de que nos deparará. Mira qué satélite ahí arriba. Pasada, ¿no? Qué curiosidad que habrá en el castillo del diablo este. De locos, loco. Cuando la he vuelto, ocho veces. Policía, cállese. Empiezo aquí a puñalas. ¿Y esto? ¿De tiendas de indios? ¿Esto? Un motel. Ojo. Qué guapo, ¿no? A ver. ¿Puedo entrar? No. Está guay el rollo. La verdad, tiendas de... de indios nativos americanos. Es como un pueblito. Está guay. A ver qué más... Parece esto el Pug. El mapa de... Air Angel se llamaba, ¿no? No, ese es el primero. ¿Cómo se llamaba el mapa del desierto? El grande. Es un poco... Un poco indiferente el nombre. Pero el segundo, el mapa del grande del desierto. Joder, no subo. Bueno, voy a tener que recurrir a la legalidad. ¡Qué edad, hombre! 99.000 pavos. Estamos a punto de gastarnos todo, creo. Este va muy rápido por aquí, ¿no? Como que le tira mucho el coche, ya a mí un poco. O lo tengo reventado, que también. Calle, sí señor. Me gustaría subir por la montaña. Creo que sería la forma más... rápida de llegar, bajándola. ¿O no? Ay, me cago en la puta que hay una presa aquí. No me lo puedo creer. Hay una presa en medio del desierto. ¿Esto qué es? ¿Cómo subo yo ahora? Qué desgraciado soy. ¿Cómo se sube? Poca broma. Bueno, a explorar. Quería bajar... Ah, mira, por ahí hay una puerta. ¿Ojo? Hostia, no es tan buena idea venir por aquí. ¿Por dentro podemos ir? No. Cordura bajando. Podríamos correr por el... Alrededor de la presa. O encontrar una escalera por aquí, que no sería tan locura, ¿no? Bueno, hay escaleras, de verdad. Bueno, marquita, me vale. ¿Y cómo salimos de aquí? Me estoy metiendo unos percales. ¿Qué es eso? ¡Oh, un helicóptero! ¡Qué ameriza, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno haber echado un ojo, eh! ¡Súbele, súbele! De locos para llegar a casa, ¿eh? Ah, mira, aquí hay una grúa también. Igual podemos subir por la grúa. O es el tendido eléctrico. Vale, es el... Sale de aquí la electricidad. Es la hidroeléctrica. Sale un poco de un sitio raro, ¿no? O no. Me gusta. Otro pueblito. Vamos a ir viéndolo muy rápido ahora. Ah, es aquí. ¿Pasa algo? Si voy hasta allá delante ahora. Igual no es el momento. Pero no creo que me confunda. Y ese sitio es el que queremos comprar. Vale. Me da pena dejar el helicóptero. Pero bueno. El coche, creo. Voy a coger los cohetes. El coche. Voy a coger el coche por los cojones. Coge el vehículo apropiado y voy a la cima de la montaña. El vehículo apropiado puede ser perfectamente esto, ¿no? Espero no equivocarme. Y después... Como tengo que perseguir a alguien con... Con una moto o algo, va a ser una cagada esta. Me la voy a jugar, ¿eh? Vamos. Mira qué chimpos hay ahí. Un más guapo. De locos. El Cargo Dopp. Hay que reventarlo. Me da a mí. Qué difícil está siendo esto, ¿eh? Hola. Vale. Ahí está el otro helicóptero. Perfecto. Llega otro. Credit. Mira, una acá. Me viene muy bien. Wow. Pasado. Tío, ahogué ese helicóptero. Ah, perdí el acá por entretenerme. Pasa RPGs ahí. No pasa nada. Vamos a metralleta RPG. Perfecto. Hostia. Me he matado. Wow. ¿Qué ha pasado? Me ha caído el helicóptero encima, ¿verdad? Fallo, tío. Por lo bien que habíamos llegado en el helicóptero. Pero hay una tienda de armas aquí. Espectacular. Para comprarse un chaleco. ¿Qué tal, jefe? Me sirve perfecto. Gracias, brother. ¿Qué más tienes por ahí por cruz? Ah, no quiero nada. Es que mal gastar el dinero. A ver si necesito que me lleve ahí a la T. ¿Sabes dónde es? Perfecto. Gracias, jefe. Creo que el helicóptero parece siempre el mismo sitio. Podríamos abusar de él un poquito. De hecho, la presa... No, no es aquí. Es un riachuelo. Si me caigo aquí, sí que la lío. Cállese. Vamos a la curva perfecta. Pasamos por la izquierda de los podios, hermanos. Nos la jugamos en el poste. Cogemos el atajito. Y una casa. Vale, una casa pocha para comprar, supongo. Esto no sé si va a salir bien. Ah, what? Hay cosas chulas por este mapa. Pero esa casa está verde. Ya quiere decir que se puede comprar, ¿no? Tiene pinta. Vamos a salir por la carretera. La pinta más segura. Pero bueno, de más segura... Había que valorarlo, la verdad. Gente está muy loca. Y nos metemos en la misión. Pero llevamos bastante ya. 27 minutos. Me haría fe de dejar esta misión a medias, la verdad. Hacerla. Saltamos cinemática. Oh, buggy. Y saltamos el viaje. Más tarde, en ese mismo día. RPG. El buggy está guapo. Pero este, ¿qué tal está? Guapo también. Espectacular, la verdad. Como el de Jagandaster también. Llegamos mucho más rápido que un helicóptero, la verdad. Pero hay que tirar cohetitos ahora. Si llega a tener una machine gun esto encima... Sería espectacular. Subimos ahora por aquí sin pasarnos. Porque eso es como una rampita, tío. Voy por ahí y me tiro de una. Vale, vienen. Dos menos. Una K. un paracaídas y creo que va a ser y tenemos más vida ahí vale, viene un buen predip, ¿eh? un poco cerca, pero no ese fue muy bueno este va más rápido está moviendo bastante, cabrón no, mucho vale, tenemos uno a tomar por saco que viene, que viene me ha dado un poquito, ¿verdad? y no se movió ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? que os reviento a todos, desgraciados ¿y ahora dónde va? ah, es este el sitio es que si nos deja aquí, perfecto, tío este es el aeródromo abandonado tenemos que ir a buscarlo consigue el contrabando me apetecía tirarme por ahí pero no quiero cagar la misión, entonces no me lo voy a jugar ahora mismo de todos modos tenemos parachute ya tengo dos estrellas ¿esto qué es? no creo que sea la mejor idea la verga ideas a mí ¡hostia! el policía tampoco que la suda el policía vamos contrabando, brother no way no no corre, 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 corre utiliza tu genética para huir de la poli la moto ahí me sirve la policía esta no conoce a nadie tan peor que yo mira que es es decir ¿por dónde subo? que esta moto no tiene potencia perfecto creo que podemos apañarnoslas por aquí vamos, tira por favor te lo pido ¿no tengo chaleco ya? tengo un poquito sí, sí, tengo bastante de hecho por aquí, ¿no? por la carretera llegaba antes es bueno aquí está el contrabando ¿vale? ¿bajo? ah, vale, ahí está ahí está ouch la estrella esta casita está muy décil aquí me gusta hay que volver la castaña esta de moto no sé por qué siempre hay un altavoz donde donde estamos pero bueno parece esto borderlands y sí y este es el aeródromo tío pero un avión por ahí perdido lo puedo acoger, ¿verdad? me ha mucho pedido la verdad creo que los puedes comprar o algo así un pollo gigante la casa de los pollos hermanos es aquí estamos loquísimos nada, nada nos meten por aquí no tenía pensado jugarme la meterme por un desfiladero pero es una carretera que nos lleva exactamente a donde queremos llegar me gusta nice mil pavos por esta misión estas de cogoña anti-mau bueno vamos a dejar por aquí el capítulo espero que os haya gustado me voy a quedar con las ganas de ir hasta el aeródromo ese de ahí a ver si lo podemos comprar o no pero lo vamos a ver ahora un momento no tiene si tiene pinta el próximo día vamos a ir a comprar esto espero que os haya gustado nos vemos en el próximo con más se ha hecho un poquito más largo pero esto es lo que cuenta hasta la próxima chao chau